hola a todos cómo están con ustedes silvana team hoy voy a tejer este bonito punto calado en relieve si se ve el lado del derecho y el lado del revés que podemos tejer con este punto por ejemplo podríamos tejer mantas manta para beber también trazadas pie de cama algo creo para decoración del hogar pero también porque no podríamos tejer un chaleco un chal es un punto muy hermoso se teje fácilmente no no hay nada difícil parece que es complicado pero no lo es aquí en esta muestra entonces tejí 1 es un motivo a lo alto 1 dos motivos a lo alto y 1 2 3 4 motivos a lo ancho el diagrama dejo publicado en mi blog silvana team link van a ver en la descripción del vídeo hermosísimo punto algún día cuando tenga tiempo algo seguramente voy a tejer miren qué belleza en relieve para tejer este motivo tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 10 más dos puntos del borde los puntos del borde en este gráfico no están indicados entonces en las vueltas del lado del derecho vueltas sin pares 13 57 etcétera leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda tejemos por ejemplo vuelta número 1 tejemos 4 puntos al revés 2 puntos al derecho 4 puntos al revés después de tejer este punto volvemos y repetimos de nuevo el gráfico a tejer estos 4 puntos o sea el gráfico se repite aquí no hay ni puntos de equilibrio ni nada es muy fácil en las vueltas pares todos los puntos tejemos al revés voy a tejer ahora una muestra de un motivo a lo ancho un motivo a lo alto para eso voy a montar 12 puntos serían 10 puntos del motivo y 2 puntos del borde y a lo alto repetimos desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 23 vuelta número 24 tejemos igual que la vuelta número 1 así que vamos a tejer esa muestra para ver cómo se tejen todos estos puntos empezamos por la vuelta número 1 punto del borde pasamos sin tejer 4 puntos al revés 2 puntos al derecho 4 puntos al revés 4 puntos al revés último punto del borde al revés vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos con el punto al revés 4 puntos al revés vamos vamos a tejer 10 puntos al revés buenas noches y espero que nueve punto del borde también lo tejemos a greves vuelta número 3 y 5 tejemos igual que la 1 vamos a tejer estas vueltas juntos cuatro cuatro puntos agredes dos puntos al derecho cuatro puntos agredes punto del borde vuelta número 4 con los puntos agredes vuelta número 5 punto del borde 4 puntos tejemos agredes dos puntos al derecho cuatro puntos agredes punto del borde vuelta número 6 con los puntos agredes como todas las vueltas pares vuelta número 7 punto del borde dos puntos al derecho disminución simple para eso pasamos un punto sin tejer tejemos el siguiente punto al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido lazada dos puntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por delante de esta forma los puntos se van inclinándose hacia el lado derecho dos puntos al derecho punto del borde agredes vuelta número 8 tejemos con todos los puntos agredes lazada también tejemos al revés lazada al revés vuelta número 9 punto del borde punto al derecho disminución 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 simple pasamos un punto sin tejer derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido lazada cuatro puntos al derecho lazada lazada dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por delante derecho punto del borde agredes vuelta número 10 tejemos con los puntos agredes como todas las vueltas pares las vueltas pares vuelta número 11 punto del borde disminución simple lazada 6 puntos al derecho punto del borde agredes punto del borde agredes vuelta número 13 punto del borde punto al derecho 8 puntos agredes 8 puntos agredes punto al derecho punto al derecho punto del borde 7 seguimos con la vuelta número 17 primer punto pasamos sin tejer punto al derecho punto al derecho 8 puntos agredes último punto agredes 6 vuelta 9 punto agredes punto al derecho lazada 2 puntos puntos al derecho tomamos los puntos por delante 4 puntos al derecho disminución simple lazada derecho punto del borde al revés vuelta 21 punto del borde 2 puntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho dos puntos al derecho disminución simple lazada dos puntos al derecho punto del borde al revés vuelta 23 puntos del borde tres puntos al derecho lazada dos puntos tejemos juntos al derecho disminución simple lazada tres puntos al derecho punto del borde al revés esta fue la última vuelta del motivo vuelta 24 tejemos con los puntos al revés y vuelta número 25 tejemos igual que la vuelta número 1 así queda este bonito motivo como pueden ver es facilísimo de tejer seguir el diagrama nada más bueno corazones les mando un abrazo y nos vemos en mis próximos vídeos chau chau